¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos sean de nuevo al canal, yo soy Penta y hoy vamos con una continuación del anterior video de top 5 skins más exclusivas de Fortnite y pues nada, hoy vamos a ver cómo serían estas skins de Fortnite a la vida real con una vida, así que no me enrollo más, ya saben si les gusta el contenido dejar un buen like, un comentario y suscribirse que no cuesta absolutamente nada ya saben que me apoyaría mucho al canal que lo compartieran y obviamente déjenme en los comentarios si quieren que saque el skin que ustedes desean, así que nada más que decir, vámonos allá Bueno gente y comenzamos con el top número 5 y pues esta skin se llama Honor One, esta skin solo está disponible solo para quienes compraron el Honor U20, literalmente esta skin se caracteriza por su aspecto minimalista, fueron modernos, sabes un poco modernito así como con casquito o tático y nada, se ve que esta skin es exclusivamente nada más y nada menos que por ello y pues esta vez esta guía me sorprendió porque tal cual le cambió el fondo y ahorita te vas a dar cuenta cómo va literalmente cambiando este tipo de cosas, ya solo aquí ves el pedazo de skin, el pedazo de cambio que le ha hecho y así es como tal cual se ve este pedazo de skin de la Honor One, así que bueno, déjenme en los comentarios a ver si les gusta cómo quedó y pues si creen que la IA lo pasó bien de un juego a la vida real, así que vamos con la siguiente skin y pues bueno gente, continuamos con el top número 4 y esta es la skin es la Purple Skull Trooper, perdón si no lo menciono bien en inglés un poco bueno, esta es una variación extremadamente rara de la skin Skull Trooper que fue lanzada como parte de las festividades de Halloween con su color púrpura y obviamente como la pueden ver aquí tal cual, de color negro y florescente la cuestión es que esto me quedó un poco sorprendido tal cual, porque lo florescente que son lo que se mira el cráneo, las costillas y todo esto, lo pone como una pintura mira cómo se va viendo, es que esto ya es como, es alguien pintado sabes, o sea, lo tradujo muy bien la IA así que así es como se vería la skin Purple Skull Trooper de Fortnite a la vida real qué pedazo de skin, mira bien cómo está remarcado todo este tipo de cosas no sé, yo lo veo que lo pasó en la IA, así que bueno, no me quiero enrollar más y vamos con la siguiente skin y pues bueno, continuamos con el top número 3 y esta es The Reaper o The Rapper, bueno, es The Reaper, tal cual, no me hagan caso bueno, esta skin es exclusiva porque a menudo fue conocida en su tiempo como la skin de John Wick esto se remonta a la temporada 3, imagínate, este skin tal cual fue conocida como la John Wick por el atuendo negro, la barba, el peinado y pues después, bueno, nos vinieron a dar en toda la cara y vinieron a sacar John Wick, así que pues bueno, nada más y nada menos que esta es exclusiva nada más y nada menos por ello porque en la temporada 3 fue conocida como la skin de John Wick y esto me dejó un sorprendido porque si ustedes pueden ver en la imagen por detrás tiene árbol y todo eso pero esto me lo cambia a un área como que chino, japonés, no lo sé decir y mira el pedazo de skin que me coloca, brother, este que esta es la más realista de todas las que hemos hecho hasta el momento, que me la ha sacado la IA este que mira, es una persona tal cual hermano, es una persona tal cual o sea, de pasar apixelado de un huevo, te lo pasa a la vida real así que sin nada más que decir gente, esto es The Reaper, la skin de Fortnite a la vida real así que nos vamos con la siguiente skin y pues bueno gente, estamos en el top número 2 y pues esta skin se llama Hasivat, esta literalmente es una skin un poco exclusiva no sé si decirlo así, nada más y nada menos porque es inspirada en el teatro de sombras tradicional turco la skin obviamente se ve que es colorida y es detallada, más o menos o sea, si tú lo vas a ver a Fortnite pues no se ve tan detallado pero esta skin nos ha ayudado mucho y es que mientras yo pasaba esto, o sea, pasaba de la skin a la realidad yo no le vi cambio, pero justamente después me puse a ver detalladamente y mira solo como le cambia las ventanas es como que si hubiera dicho, mira, esto va a ser algo turco vamos ahí a ponerle cosas que representen algo y pues aquí, ya solo con esto, ese que lo vamos a terminar mira como se ve la skin hermano mira como le cambia los vellos de la barba mira como esto literalmente se ve como que si la chaqueta estuviera pasando lava dentro de ella este que se ve muy encandescente, o sea, mirale los ojos brother o sea, a mi parecer me gustó bastante y pues bueno, esta es la skin de Hazzivac de Fortnite a la vida real que vamos con la siguiente skin y pues bueno gente, este es el top número uno de este top obviamente y es la skin Low es una skin exclusiva para dispositivos Samsung que literalmente combina una túnica blanca futurista con efectos brillantes, justo como lo están viendo ahorita en azul púrpura y la verdad que me dejó muy sorprendido esta guía porque así como lo hizo con la otra skin de The Reaper lo hizo también con esta de The Glow o sea, literalmente lo pasa a una persona ya solo con esto ya ves el fondo como se lo hizo se lo hizo muy futurista tal cual y como es la skin hermano mirale la mano pero lo que te va a dejar más sorprendido va a ser el rostro el rostro se lo pasa a una preciosa chica y así sería The Glow de Fortnite a la vida real mirá qué preciosidad de skin se ve hermano se ve una hermosura pero hermosura de skin y pues bueno, este fue nuestro top 5 de skin más exclusivas de Fortnite a la vida real con una IA y pues como siempre lo he dicho dejar un comentario, una suscripción, un like que no cuesta nada y pues también quiero decir que nosotros hacemos algunos que otros lives en TikTok y pues en TikTok yo pregunté si querían que yo trajera alguna de sus skins que ellos me comentaran en el live y pues gracias a Danesco y a Udi Morales tal cual pues traemos dos comodines va a ser el Caminante Igneo y va a ser el Corazón Helado así que sin nada más que decir vamos ahí a ver cómo se ven estas skins bueno gente y tenemos los dos comodines y como había dicho esto es gracias a Danesco y a Udi Morales y la skin que me pidió Danesco fue la de Caminante Igneo el Caminante Igneo es una skin obviamente inspirada en el fuego y la destrucción ya tú sabes tipo Oni no sé esta skin parece una criatura que ha sido consumida por llamas tal cual no sé cómo decirlo pero no sé creo que la IA no supo pasarlo tanto a la realidad obviamente aquí se ve unos objetos pero incluso la IA los borra o sea los quita y así es como se va viendo la skin de Caminante Igneo de Fortnite a la fucking vida real mira este pedazo de este que mira bro le cambió incluso hasta las llamas estas si te das cuenta míralo aquí no se nota mucho pero justamente vamos y lo ponemos en la IA lo remarca demasiado mira sus ese six pack ese six pack como lo remarca madre mía así que bueno gente este el skin de Danesco Caminante Igneo así que vamos con la si es que y pues bueno gente vamos con el segundo comodín y esta es la skin de corazón helado corazón helado es un skin que representa el frío más extremo así como el frío de tu ex sabes que como el corazón frío de tu fucking ex no 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 son bromas no fucking bro su aspecto el aire cristalino con una armadura de hielo pues ahí chicos como lo ven evoca ser que ha sido endurecido por las condiciones del clima o por las condiciones eh de que le dejo el ex va ya ok dejamos al ex en paz eh si nada más que añadir eh así es como si me daría la skin de corazón helado de Fortnite a la fucking ya hermano ya solo ves como le cambió el fondo las nubes bueno mira como le cambió el fondo las nubes hermano y mira así se vería la skin de corazón helado de Fortnite a la vida real brother y pues nada siempre es bueno gente así llegamos al final de este recorrido de top 5 skins más exclusivas de Fortnite a la vida real con una guía y con los dos como bienes a las dos personas que nos comentaron en TikTok así que pues bueno si nada más que decir si nada más que añadir gente muchísimas gracias recuerden dejar un buen like un comentario una suscripción que no cuesta nada y obviamente si quieren que saque un skin que ustedes digan mira yo quiero este skin dejarlo en los comentarios y yo voy a estar leéndolos y vamos a estar traiendo sus skins de vamos a traer sus skins a la vida real es tal cual así es como lo vamos a hacer así que sin nada más que decir gente les mando un fuerte abrazote psicológico y un fuerte besote y recuerden gente siguen siendo épicos en Fortnite bye 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 un fuerte besote 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 ¡Gracias!